Como dice el brother mío, esto es Perú, concha de tu madre. Tú no eres calle, tú siempre te corres por ahí. Que no vas a responderme lo que tiro y lo que escribo. Pa' mi normal, si a mí él está haciendo lo mismo contigo. Este show está cómico, drogado, es compulsivo. Hay una canción a los guardias, por ello es que tú estás vivo. Tú eres la ho, más loco soy yo, más on. Le trajo el mairi cuando se va pa' la religión. Tírame a mí, cabrón, yo soy el problemón. Pregúntale a tu baby, ¿quién coño ese es el locotrón? Ahora que empiezo, vi un video que viste a Coco y te corriste. Dime dónde está la calle, era que tanto dijiste. ¿Dónde está el fronteo? ¿En todas las balas que tú hablas? Salaman, biche, que tú no metes cabra. Miki Guz te cacheteó, tal y te enterró. La llanta revivió pa' tu suerte, ahora llegué yo, ya no tienes salida. Si tú eres el dominio, niga, domina tus piernas y no corras cuando te persigan las manos. Como dice el brother mío, esto es Perú, concha de tu madre. Tú no eres calle, tú siempre te corres por ahí. Que no vas a responderme lo que tiro y lo que escribo. Pa' mi normal, ya no está haciendo lo mismo contigo. Este show está cómico, drogado, es compulsivo. Hay una canción a los guardias, por ello es que tú estás vivo. Tú eres la hoja, más loco soy yo, mamón. Le trajo el mairi cuando se va pa' la religión. Tírame a mí, cabrón, yo soy el problemón. Pregúntale a tu baby, ¿quién coño ese el locotrón? Ahora que empiezo, vi un video que viste a Coco y te corriste. Dime dónde está la calle, era que tanto dijiste. ¿Dónde está el fronteo, entre las balas que tú hablas? Salaman, biche, que tú no metes cabra. Miki Guz te cacheteó, tal y te enterró. La llanta revivió pa' tu suerte, ahora llegué yo, ya no tienes salida. Si tú eres el dominio, niga, domina tus piernas y no corras cuando te persiga el amor. Te perco te como dice el brother mío. Esto es Perú, concha de tu madre. Tú no eres calle, tú siempre te corres por ahí. Que no vas a responderme lo que tiro y lo que escribo. Pa' mi normal, si Anuel está haciendo lo mismo contigo. Este show está cómico, drogado, es compulsivo. Hay una canción a los guardias, por ello es que tú estás vivo. Tú eres la hoja, más loco soy yo, mamón. Le traigo el maigri cuando se va pa' la religión. Tírame a mí, cabrón, yo soy el problemón. Pregúntale a tu baby quién coño es el locotrón. Ahora que empiezo, vi un video que viste a Coco y te corriste. Dime dónde está la calle, era que tanto dijiste. Dónde está el fronteo, entre las balas que tú hablas. Salaman, biche, que tú no metes cabra. Miki Guz te cacheteó, tal y te enterró. La llanta revivió pa' tu suerte, ahora llegué yo, ya no tienes salida. Si tú eres el dominio, niga, domina tus piernas y no corras cuando te persiga el amor. No. Gracias. No. No.